Irte de viaje y si estás sacrificando tiempo con tus hijos o sacrificando otras cosas, también el tema del trabajo, otras cosas, ya da tú todo en lo que estás haciendo en ese momento, porque si no luego regresas del viaje sintiéndote peor. Ay, ¿vienes sola? Ay, pobre. Oiga, no, ¿por qué pobre? Yo decidí estar sola, venir sola a este viaje en particular. Creo que todos los prejuicios en cualquier faceta de la vida, o sea, en viajar y en cualquier cosa, son como los miedos. Al final son cosas que creo que estorban para hacer lo que realmente queremos hacer, para empoderarnos más, para cumplir sueños. Hola, Cibaritas. Soy Gina. Bienvenidos al octavo episodio de Cibarit Soul. Ya octavo. Híjole, se me ha ido bien rápido, la verdad. Hoy tenemos a una súper invitada que nos va a acompañar a hablar de un tema súper interesante, que es los prejuicios de viajar como mujer y sola, o con una amiga, o viajar en grupo de mujeres solas. Entonces, vamos a hablar de cuatro prejuicios en particular y vamos a desmenuzar este tema con una súper, súper invitada. Así que no se muevan, quédense aquí. Y como les comenté, tengo una súper invitada que nos conocimos de una manera muy, yo digo, causal, en un momento en el que yo estaba empezando este proyecto y platicamos durante una cena en donde estábamos juntas, pero no íbamos juntas. Yo iba sola, ella iba con su esposo, entonces fue platicar desde que empezamos a comer y al final nos contamos lo que cada una estaba haciendo y hizo sentido que hiciéramos algo juntas en algún momento. Es Paola Reiner, es fundadora de What a Woman y además también es co-host del podcast del mito al hecho. Entonces, creo que de verdad este podcast va a estar espectacular. Bienvenida, Paola. Ay, gracias, Gina. No sabes qué emoción tenerte aquí. Sí, estoy súper, súper emocionada. O sea, como dices, o sea, el día que nos conocimos fue como súper coincidencia increíble. Y eso, creo que las cosas siempre suceden por algo y me encanta estar aquí contigo el día de hoy. Ay, gracias por regalarme de tu tiempo, de verdad. Y antes de empezar ya con el buen tema que vamos a hablar hoy, quiero que me cuentes un poquito qué hacen en What a Woman, en esta plataforma que sé que apoya a muchas mujeres y a muchas causas de una manera diferente, tal vez, y pues toda la labor que hacen con las mujeres de manera integral. Pues mira, ya la plataforma tiene 11 años, o sea, y nos dio hace 11 años y ha ido como evolucionando mucho, obviamente, conforme a lo que las mujeres nos han ido pidiendo o como las mujeres también han ido desarrollándose, creciendo, evolucionando, ¿no? Es que hace 11 años éramos otras. No, 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 y no había nada. O sea, realmente cuando yo empecé hice como este mini research de qué hay en el mercado, realmente no había nada. O sea, realmente había, sí, o sea, no había nada que fuera como dedicado para la mujer al 100%, y como que yo me quise enfocar y empezaba. O sea, porque yo, bueno, soy mercadóloga y me acuerdo que en diferentes marcas, este, llamaban este perfil de mujer, no sé, en algunas marcas Alphamom o de que, o sea, es como esta mujer que no solamente está interesada en un tema, sino que más bien está interesada en distintos temas. O sea, que tiene la capacidad de, que en México le decimos como todóloga, ¿no? O sea, que es. Le haces muchas cosas a la vez. Ajá. O sea, que nuestros intereses son muy variados, ¿no? O sea, desde que puedes ser empresaria o trabajar en una empresa o, este, también ser mamá al mismo tiempo, pero interesarte en el arte, en la política, en la moda, en la belleza, o sea, como que realmente. Tener un podcast. Sí, tener un podcast. Porque además también tienes uno. Sí, no, o sea, estas mujeres multifacéticas. Y yo decía, a ver, ¿cómo podemos, o sea, concentrar, como todo este contenido que nos ayudan a crecer y que tenemos este interés de tener en un solo lugar? Y es como nace What a Woman, que antes se llamaba Women's Weekend, porque era un fin de semana y ahorita ya es una plataforma que ve todo el año, donde justamente generamos contenido para la mujer de distintos temas, o sea, desde finanzas, negocios, moda, belleza, espiritualidad, sexualidad, para este crecimiento personal de cada una de nosotras y poder ser nuestra mejor versión. Sigan sus redes sociales. De verdad, sí tienen mucho contenido diferente, con un approach muy, muy amigable, siento. O sea, como que el contenido está súper digerible para, para todos los intereses, entonces sigan. Es arroba, 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 w, w, México. México. Y ahora, bueno, no sé cuándo salga este episodio, pero vamos a tener What a Woman Monterrey el 30 de septiembre. Ah, sí. Entonces, para que... Para a Woman Monterrey el 30 de septiembre. Es la primera vez que lo vamos a hacer, entonces, para que se estén ahí muy atentas. Ah, está buenísimo. Ah, pues ahí también nosotros compartiremos algo en The Ciber It Soul. Y ahora sí, vamos a hablar del tema que creo que justo queda muy, con estos 11 años, porque al final les voy a dar un dato de la última década, justo, que cómo en esta década la mujer ha cambiado tanto, ¿no? Como que creo que nos hemos empoderado más, creo que ha habido también más apoyo de los hombres, porque yo siempre digo que para que haya una gran mujer, también atrás debe de haber un gran hombre. Yo lo tuve como ejemplo en mi casa con mi papá, y para nada es tirarle a los hombres, al contrario. Es reconocer a esos hombres que lo hacen tan bien y que realmente nos apoyan a hacer tantas cosas, ¿no? Y que se sumen, ¿no? Que se sumen, claro. Yo siempre digo que es como una liga. O sea, si nosotros avanzamos solitas, la liga se va a regresar. O sea, tenemos que avanzar los dos en conjunto, porque si no, toda esta evolución y este crecimiento y esto, o sea, no va a... Y también yo siempre digo, no va a haber una igual, porque no somos iguales de entrada, ¿no? Entonces es más bien como un acompañamiento de dos géneros, de estar juntos en diferentes momentos. Y hoy, después de estos como 10 años que la mujer ha tenido una gran evolución, creo que los viajes como mujer sola también han tenido una evolución fuerte, pero sigue habiendo muchísimos prejuicios. Y el primero, vamos a hablar de cuatro. El primero es algo que a mí me hace mucho clic, y yo creo que el próximo a Paola, o sea, creo que ahí vamos a ir como uno y uno. El primero es, las mujeres que viajan solas, están solas. A mí de verdad me ha pasado que la gente se me quede viendo con, ay, viene sola, ay, pobre. Oiga, no, ¿por qué pobre? Yo decidí estar sola, venir sola a este viaje en particular, pero pasa muchísimo. Y a veces, no solo de los hombres o de las propias mujeres. Como que hay ese chip de, ay, esta pobre, ¿por qué vino sola a un viaje tan largo? Pues vine sola porque me apasiona viajar sola, porque, entonces no es cierto. O sea, no tengan miedo ustedes como mujeres de viajar solas, solo porque la, por el que dirán, o porque la gente diga, ay, esta pobre no tiene con quién salir o con quién ir. Y justo leí un quote, y ahorita ya lo comentamos, no leí un quote, es de un personaje ficticio, que es Carrie Bradshaw, pero me lo encontré justo cuando estaba armando este tema, y dice, estar sola solía significar que nadie te quería. Ahora nos damos cuenta que significa que tomas tu tiempo para decidir cómo quieres vivir tu vida. Entonces, también hacernos este tiempo para nosotras, creo que es súper importante, ¿no? Y es que siento que eso es muy cultural, ¿no? Porque, o sea, tú vas a otros países y es muy normal, o sea, hasta el tema de ir a comer tú sola, ¿no? O sea, tú sola. O sea, obviamente, o sea, te ven, o sea, en muchos, sobre todo, por ejemplo, yo que viví en Nueva York, o sea, tipo las barras, o sea, todo el mundo iba a una barra a comer solo y a disfrutar de su compañía, este, a contemplar, a disfrutar tu comida, a leerte un libro o hasta tu cafecito, o sea, como que esta parte de que siempre tenemos que estar acompañados y que nos inculcaron desde chicos de que si no estás con alguien, no vale la pena lo que estés viviendo, es como siento que hay que ir empezando a cambiar ese chip y que, y que, y probarlo, ¿no? Porque a lo mejor para muchas es como es que no me atrevo o no me siento, o sea, no me siento segura y a lo mejor un tip podría ser como empezar con cosas chiquitas, vete a comer tú sola, vete a no sé qué. Al parque, tú sola. Ajá, y vete como enamorando de esos espacios para ti y luego vas a, a cada vez más querer como esos espacios y te vas a aventar a lo mejor ya al siguiente paso de decir, ah, ok, me voy a ir a un viaje, o me voy a ir una tarde a hacer esto, o me voy a ir a caminar, o me voy a ir, o sea, como que siento que sí es súper, súper, súper valioso, sobre todo en esta época que estamos viviendo, que estamos justo con tantas cosas, o sea, lo hablábamos antes de empezar el episodio de, o sea, vete para acá, graba tu podcast, no sé qué, o sea, estás tan este rush, o sea, sabes que sí, que estos momentos contigo misma son valiosísimos y lo que decías, o sea, al contrario, yo creo que una mujer que está yendo sola a donde sea, a comer, a donde sea, realmente lo que está, o sea, lo que está proyectando es que no se detiene, o sea, que va a ser lo que ella quiere hacer sin detenerse, a lo mejor su amiga o con la que iba a ir o con el esposo o lo que sea, no machaban sus agendas, no tienen vacaciones al mismo tiempo, no sé qué, o sea, justo ahorita, por ejemplo, me está pasando de que tenemos un viaje, mi esposo y yo que se casan unos amigos en la Costa Brava, y yo me quería quedar con una amiga y su esposo que van a viajar con nosotros, y Andrés me está diciendo, es que a lo mejor no me voy a poder quedar, y no me voy a poder quedar por temas de chamba, y yo estaba, pues ya, yo también me regreso, y lo dije, no, pero ¿por qué? O sea, porque yo sí puedo. Sí, yo sí puedo y quiero. Ajá, y también este como, ay, va a estar de mal tercio con la otra pareja. ¡Ay, no! Es que también es... Además, cuando ya son parejas que llevan muchos años ya, o sea, todos son cuates, a mí me pasa también con mi mejor amiga y su esposo, que pues ya eres parte de... Sí, o sea, como que son tantas etiquetas que le ponemos a las cosas, cuando podríamos nada más disfrutar y decir, yo sí puedo y tú no puedes, y no pasa nada, y también no significa que... Obviamente me moriría que venga Andrés, ya sabes, pero si no se puede, pues también está increíble y lo voy a disfrutar de otra manera, o sea, como que empezarnos a cambiar el chip, ¿no? Claro. Eso de comer, yo puedo ir a viajar a todos lados sola. Aquí en la Ciudad de México no me gusta ir a comer sola, pero claro, sí lo hago ya a veces, últimamente más, pero antes era como pánico, o sea, como, no, no me voy a sentar sola. Y cuando vivía en Londres, amaba ir a comer sola, y sí, es un tema que creo que en otros países nadie te voltea a ver porque todo el mundo también está solo, porque vas, porque platicas también con el de al lado, y también luego los mexicanos somos bien juzgadores. Sí, 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 se te empiezan a juzgar. Y yo creo que hasta te hacen sentir incómoda, ¿no? Ajá. Yo, o sea, me acuerdo de las primeras cosas, sí, justamente de ir a comer sola, o sea, cuando empecé como a hacer cosas sola, me sentía incómoda conmigo misma, o sea, con mi soledad, ya sabes, como que al principio. O sea, que te sientes incómoda y dices como, no, o sea, como que no entiendes bien y estás como en un lapso medio raro, y te digo que es como cosa de ir como apreciando esos momentos y teniendo esos momentos para ti. Y disfrutándolos, o sea, porque son pocos. O sea, en realidad tenemos tantas cosas ya hoy como mujeres de trabajo, de hobbies, de invitaciones, de mil cosas que llenan tu agenda, que cuando estás contigo misma también hay que disfrutarlo y hacerlo bien. Totalmente, totalmente. Podremos hablar de este muchísimo tiempo. El segundo, creo que ahí tú nos vas a contar muy bien lo que has sentido. Ahorita en este viaje que vas a hacer a la Costa Brava, ¿te quedarías con Martina? O sea, yo sola con Martina. ¿O te vas a quedar tú? No, 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 me quedo sola. No, mi mamá se va a ir a Miami a cuidar a Martina. Súper bien. Sí, 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 sí. Porque ahí viene. Si tienes hijos, ya no puedes viajar sola. Y entra, yo no soy mamá, yo les voy a hablar después de Paola como del otro lado de cuando yo era chiquita y mi mamá viajaba muchísimo de trabajo y de placer también. Y es este sentimiento de culpa que de pronto llegan a sentir las mamás y el remordimiento que, claro, nunca se va a dejar de sentir, pero ¿cómo haces para que no te frene? Para que no te frene a hacer cosas que quieres hacer. No, es que eso a mí se me hace, o sea, sí, o sea, la culpabilidad siempre va a estar porque, otra vez, son cosas que nos han puesto y implantado en un chip hasta atrás del cerebro desde chicas. Tú, mamá, con tu hija, todo el tiempo. Ajá, y como que también esta responsabilidad que nos dan a las mujeres de ser las cuidadoras, ya sabes, hasta, hasta, a mí también me han dicho, por ejemplo, ahorita que me viene, de que, no, y dejaste a Andrés solito. O sea, es así como. Es el siguiente. Ah. Y sí. O sea, es como, ¿qué? O sea. Pues, ¿qué? Y yo también estoy solita ahorita, ya sabes, así como que, o sea, pero bueno, o sea, volviendo al tema de los hijos, o sea, como que esta culpa, o sea, la tenemos muy implantada y es bien difícil trabajarla. Cañón. Y yo me acuerdo la primera vez, o sea, tipo, o sea, en posparto, así, o sea, la primera vez que me fui a hacer de que manicure y pedicure después de estar en posparto 40 días y pegada a mi bebé, o sea, es de que, y me di como un espacio para mí, todo el tiempo me sentía culpable, o sea, y eso, o sea, Martina estaba con su papá, pero yo como, no, pero sí esto, no sé qué, o sea, como que, y, y, y es como así, o sea, irte por un, por un manicure, o sea, y ya después empiezas así, y cuando realmente entiendes que lo importante que es que tú también recuperes. Claro. Esa, pero al final somos individuos. Si no, explotas. Somos individuos, o sea, ¿sabes? No somos si a meses, o sea, como que. Ni con tus hijos, ni con tu esposo, ni con nadie. Ni con nadie, exacto. Tienes que entender esa parte de que somos personas independientes, o sea, somos individuos, ¿no? Entonces, también, o sea, también Martina necesita su tiempo sin mí. O sea, y yo necesito mi tiempo sin ella, y recargar energías para poder, o sea, para poder regresar, ¿no? O sea, el... Y para tener tiempo de calidad también con ellos, porque si es todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y nada más porque tengo que, pues al final... No te pierdes y rayas un poco en la locura también, o sea, el primer viaje que hice de dejar a Martina 15 días, al principio, o sea, como que me costó mucho la segunda parte del viaje, o sea, la primera semana como perfecto, no sé qué, no sé qué, y la segunda parte del viaje, o sea, Martina me veía en FaceTime y lloraba de que me decía de que quería que estuviera ahí, y uff, o sea, me costaba un trabajo, pero yo también decía, o sea, voy a regresar con Martina, ya sabes, o sea, como que tratar de vivir el hoy, ¿no? O sea, que yo siempre, o sea, como que digo esa parte, o sea, ahorita, ¿dónde estás, no? Decidir es sacrificar, ¿no? Siempre también lo digo. Entonces, si ya decidiste irte de viaje, y sí, estás sacrificando tiempo con tus hijos, o sacrificando otras cosas también, el tema del trabajo, otras cosas, ya da tú todo en lo que estás haciendo en ese momento, porque si no, luego regresas del viaje sintiéndote peor, de, ay, no la pases. O la pasas mala ya, y entonces regresas y como, ay, ni la pasé bien, entonces. Sí, sí, sí. No, luego ya estás en el berrinche otra vez, en tu rutina, no sé qué, de que, ay, ya regresaste a lo de siempre, es como, hubiera disfrutado mi viaje, ya sabes, o sea, como que siempre viviendo en este hubiera, o en este sentido de carencia, siento que si nos cambiamos también el chip, o sea, sí la culpa es a lo que está, y es bien difícil, o sea, te juro que yo, por más que lo trabajo, y por más siempre me pasa, pero también entiendo que regreso, o sea, mucho mejor, o sea, esa es como recargada de energía, y vuelvo a lo mismo, o sea, estos espacios sola, este, como individuo, o sea, independiente, o sea, al final, y luego también por eso es como que siento que muchas de que, ay, no, es que, no, tener hijos ya te arruina tu vida, ya estás todo, y es como, no, o sea, más bien. Tienes que encontrar el balance. Exacto, tienes que ver cómo le haces para, exacto, porque si no te puedes perder muy fácil, y de repente ya se te fue la vida, o sea, entonces, ¿cómo recupero eso? ¿Cómo entiendo eso? Y cómo sé que también para Martina es importante tener los espacios de independencia sin su mamá, y sin su papá, o sea, ¿sabes? Y porque los niños además van a crecer, y pues también a ti se te van los mejores años, por así decirlo, que ya no vas a recuperar. Sí. Entonces, al final sí creo que el equilibrio de, pues no, si tienes hijos, claro que es más difícil, más complicado hacer, o hacerlo tanto tiempo, pero los momentos en que lo puedas hacer, pues también valen, ¿no? Viajes con hijos, viajes sin los hijos, viajes de pareja, viajes sola, o sea, creo que los distintos tipos de viajes siempre son necesarios para todos como individuos, para los hombres, para nosotras, este, hasta para los niños. Yo me acuerdo que mi primer viaje a Disney fue sola con un viaje de la escuela como a los siete años, y la pasé bomba, porque mis papás no estaban. Sí, sí, sí. Ya sabes, entonces también claro que como... Luego son más nuestros miedos como papás, que lo que realmente, o sea, ya sabes, les está pasando a ellos, ¿no? O sea, es como, no, es que va a estar solo, es que no sé qué, y ese es con lo que nosotros también crecimos. Entonces es como ir cambiando el chip y que también ellos tengan sus momentos independientes de juego, de... O sea, a Martina le encanta irse a su cuarto sola y jugar un rato sola, y me dice, mamá, tú vete. Y digo, bueno, también ella necesita estar en su espacio sola, o sea, y es súper importante como que justo dárselo y decir, o sea, aquí estoy, pero también que ella entienda que sus espacios sola son importantes y que son, este, ay, la palabra en inglés es como nourishing, o sea, como... Nutrirte, sí. O sea, como que te nutren y como que también te ayudan a seguir con la vida, ¿no? Porque si no, está muy difícil. Y vamos a cerrar este segundo punto. Yo les voy a hablar como del otro lado de la moneda, cuando mi mamá me dejaba mucho tiempo, mi mamá es oncóloga, entonces viajaba mucho a congresos y tal, Europa, Australia, o sea, como a muchos lados del mundo, y más que yo me sintiera abandonada, claro, o sea, había momentos en que decía, ay, ¿por qué mi mamá viaja tanto? Y luego mi papá la acompañaba, entonces me quedaba yo. Pero más que eso, a mí me inspiró, o sea, me inspiró a decir, yo quiero ser como ella, o sea, yo quiero ser una freona y viajar y hacer cosas y tal, entonces más que los niños a veces creemos que se sienten solos, no, ellos también, también los hace empoderarse, también los hace hacer independientes y también los hace inspirarse en hacer otras cosas y hacerlo más padre, ¿no? Sí, y no es como que, o sea, lo que yo siempre les digo, por ejemplo, una amiga otra me dice, es que no, ya, quiero hacer un viaje como de amigas, pero no sé cómo decirle a mi esposo, no sé qué, y mis hijos, porque dice, y le digo, oye, pero es que no es como que si haces este viaje, eres una mamá abandonadora, o sea, estás, eres la más presente. Ni una esposa abandonadora. Eres la más presente, siempre estás ahí, siempre, ya sabes, o sea, como que no es como que irte de viaje te va a hacer menos, o sea, o déjate de viaje a cualquier cosa que quieras hacer independiente sola, te va a hacer mala mamá, te va a hacer mala mamá, cuando tú, o sea, estás ahí, o sea, ya sabes, o sea, como que siento que es un todo, o sea, no es ese momento, entonces como que también quitarle justo como los juicios de entre nosotras. 100%, a veces nos juzgamos más entre nosotras que los hombres. Sí, no, sí, 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 sí. Ojo, sí. 100%, o sea, esta parte de respetar el tema de que, ay, pero qué, o sea, dejaste a no sé quién, o sea, es como, o sea, es mi decisión y yo estoy viviendo así las cosas y yo respeto a la tuya. Y me funciona y estoy feliz. Exacto. Sí, sí. Y el tercero va justo como por eso, que es cuando estás casada ya no tienes necesidad de viajar sola, se ve mal, ¿no? Justo esto. Y yo en una relación no muy buena que tuve, vivíamos juntos y él cuando yo me iba de viaje de, siempre me ha gustado viajar, o sea, mucho. Sí. Y viajaba con mis amigas y sola y bla, bla, bla. En ese tiempo que estuve con él, mis viajes bajaron, bajaron como 70%. Y era un poco, a ver, los de trabajo era, ay, no te vayas tanto tiempo. Oye, me voy a quedar el fin de semana porque está al lugar y no conozco. Ay, no, es que yo te extraño mucho, regrésate antes. Y entonces yo aceptaba porque era de, ay, cuánto me quiere, cuánto me extraña. No, al contrario. Es un tema de control. O sea, era como de control. Ya después me di cuenta, evidentemente ya no estamos juntos. Pero era un tema de control 100%. Y entonces, pues, no. O sea, al final, aunque estés casada o lo que sea, no eres si amés de tu pareja, no eres si amés de tu esposo, tienes que hacer cosas también tú sola porque si no creo que te vuelves como una, pues, como una lapa. Sí, 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 sí. ¿Que pierdes tu identidad? No, exacto. Y luego cuando las cosas no se alinean o no se, o sea, por ejemplo, ahorita que yo me venía a México, o sea, justamente dije, a ver, que tenía un baby shower de una muy amiga, ¿no? Dije, pues, voy a México, no sé qué, me quedo una semana o voy de ida y vuelta, ¿no? O sea, como que le dejo a Andrés a Martina y Andrés me dijo, no, porque yo el viernes no voy a poder cuidar a Martina, no sé qué, no sé qué. Y dije, bueno, pues, ya me la llevo y me voy más tiempo a México, me quedo más tiempo. Pues, ni modo. O sea, nuestras agendas no empataron. O sea, es como, pues, no voy a dejar yo de hacer mis cosas y de ver y de, y eso, que no se te cierre el mundo, ¿no? Es como, pues, me tengo que ir a Martina, me traigo Martina, sí. Y ya sabes, o sea, como que es como que también tú ver qué quieres. Y Martina está aprendiendo también que tú eres una mujer independiente, que ella también, que su papá está padrísimo estar con él, pero que tampoco ni, ni te necesita a ti todo el tiempo, ni lo necesita a él todo el tiempo, ¿no? Sí, y este juicio que te decía de que, ¿y dejaste a Andrés solito en Miami? Ni que fuera un bebé. Sí, no. Yo conozco a Andrés, puede cuidar muy bien. Es que, o sea, como que ese tipo de comentarios es como, ¿qué? O sea, pero si él se va de viaje, o sea, si Andrés se fuera de viaje y yo me quedaba sola en Miami con Martina, o sea, ese es como, no, él está chambeando. No pasa nada. Sí, no, 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 o sea, de que no, yo sí fui él al último segundo, ese es, y él sí es como, o sea, ¿cómo? O sea, y ese es, ¿qué va a ser? O con qué, o sea, de que, casi, casi, de que a ver si no te lo bajan en lo que, en lo que tú estás fuera, ya sabes, es como. Estamos en el 2023 y parece mentira que de verdad todos estos prejuicios que estamos hablando existen muy, o sea, muy, muy latentes, o sea, y de pronto sí, como que los hombres se van relajando, pero, y las mismas mujeres, como dices. No, te digo que es así comentario luego de mujeres, de que dejaste a Andrés solito, o sea, yo, pues, sí. O vas a dejar a Martina, o vas a. Sí, 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 es como, o sea, tu relación, o sea, también, o sea, tu relación, o sea, es más, si Andrés lo dejo solito y se consigue a otra en esta semana y media. Pues era que no, o sea, es como. No era de ahí. Exacto, yo no tenía, o sea, ¿para qué quiero estar con una persona así? Ya sabes, es como. Claro. No sé, o sea, como que sí, 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 es, o sea, literal, como que me explota la mente con esto porque es, o sea, y si es al revés, no pasa nada, o sea, como que, o sea, me da coraje, te lo juro, porque es como, ay, sí, o sea, sí, si él es al revés y se va. Si él te deja solita. Sí, ajá. No pasa nada. No, ¿no? Sí, no, y es muy cañón esta parte y como que sí, o sea, como que vuelvo a lo mismo, son como tantos prejuicios y tantos, o sea, que luego hasta nosotros no las creemos, te lo juro, o sea, ya de tanto que te dicen es como, ay, no, si me habría ido mucho tiempo, no sé qué, o sea. Claro que yo ese tiempo vivía pensando otra cosa, porque, o sea, era tanto como me lo decía y como, no, o sea, pero mejor vamos a viajar juntos, pero, o sea, sí, también, pero no pasaba nada, nada, absolutamente nada, y creo que sí hay que quitarnos ese chip y empezar a pensar en nuestros viajes también, como decía Paola, y creo que yo ya lo había dicho en otro episodio, que cuando las agendas no empatan con la gente que quieres viajar, o pues no conoceríamos, o sea, yo que soy adicta a los viajes, no conocería ni la mitad si me esperara a que o mi pareja o mis papás o mis amigos o quien fuera me pueda acompañar, o sea, está cañón. Sí, no, 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 y como que te pierdes experiencias o te pierdes cosas que sí quieres hacer, el tema es eso, o sea, que te lo preguntes, lo que tú vas a hacer ahorita en la Costa Brava, que te lo preguntes, o sea, porque también, o sea, si estás yendo a fuerza y que es algo que no quieres, pues no, pues sí, dices, no, es algo que me muero de ganas de hacer, y no se está pudiendo porque no puede ir conmigo esta persona, o no puede, o sea, es como, pues, lo puedo hacer yo sola, ya sabes, y creo que también, volviendo también al tema de cuando dices de que, ay, viajar sola es estar sola, o sea, como que también cuando estás viajando sola, pues conoces a muchísima más gente, o sea, porque pues obviamente no estás en tu burbuja, en tu núcleo de tus amigas, o no sé qué, o sea, ya sabes, y es como, pues estás abierta a muchas más cosas y te puedes conocer, o sea, nos conocimos tú y yo, o sea, que sí, sí, sí creo que, que conoces otro tipo, de gente y estás abierta a otras experiencias que si vas con un grupo, o sea, acompañada, no, no pasan. Cien por ciento, cien por ciento. Y el último, es algo que nos han escrito mucho y nos han dicho, que es que viajar sola es peligroso, ¿no? O es inseguro para una mujer. Pues es igual de inseguro para un hombre que para una mujer, o sea, es como si vas a un país que es peligroso, pues lo mismo, te puede pasar, si vas con tu pareja, evidentemente hay lugares, sobre todo, por el tema de religión, que nunca en The Ciberate Soul recomendaríamos que una mujer hiciera sola. Yo conozco amigas mías que han ido a Marruecos sola, la pasan muy bien, bueno, bien, yo no lo recomendaría, yo lo hice con una, con un nombre, y aún así, medio como que nos querían ahí, y medio ver la cara, y meternos a un lugar, y no sé qué, y yo, y él también, nos sentimos muy inseguros, pero fue un tema de los dos, o sea, sí, o sea, yo creo que ahí, o sea, justamente yo me fui sola con mis amigas a Marruecos, creo que sí me habías contado, y éramos cuatro mujeres, y sí, justo, lo que hicimos, fue irnos con un tour, o sea, esa es como, con un guía, o sea, de que éramos un grupo, o sea, no lo conocíamos el grupo, pero si era como un, un tema de tour, y así, porque pues al final, justo lo que dices, o sea, como que sí hay lugares donde, o sea, por tema de religión, por tema de cómo se manejan muchas cosas, puede llegar a ser, o sea, pues, sobre todo, pues, o sea, es algo que no conoces, ¿no? Y lo no conocido, y en un idioma que no entiendes nada, y o sea, como que se puede complicar mucho, y sobre todo en estos lugares que los mercados dan vueltas y vueltas y vueltas, sí. a nosotros nos dieron una pérdida, que yo decía ya, o sea, aquí quedamos. y hay callecitas, y se abre una puerta, y se abre otra puerta después, o sea, sí, sí está muy cañón, o sea, y justo es como, a ver, si ya, o sea, queremos ir hablando de lo mismo, o sea, no nos queremos perder la oportunidad de ir a Marruecos, y ahorita a las cuatro podemos ir, no vamos a ir solas, porque es un país, o sea, donde pues obviamente, sabes que, sabes que, que puede haber peligros, exacto, entonces, ¿cómo lo hacemos? bueno, pues hay ciertos tours, no sé qué, y ya nos fuimos como en un grupo, con un guía, y pasaban por nosotros al aeropuerto, y nos iban llevando de ciudad en ciudad, siempre hay alternativas, y era como muy controlado, ajá, exacto, pero no lo dejamos de hacer, así ya sabes, o sea, fue algo como, a ver, ¿qué hacemos para que nosotras cuatro podamos ir a este lugar que queremos ir? y que sea, y nos sintamos, nos sintamos bien, porque también pasarla con miedo, y pasarla, o sea, nada padre, nada padre, entonces, o sea, de verdad, hay que quitarnos como esos prejuicios, que a veces son más de nosotras mismas, de la gente que nos rodea, de las mujeres que nos rodean, pues, o sea, si tienes hijos, ahí van a estar tus hijos, puedes viajar sola, puedes viajar, puedes hacer viaje con tu pareja, sin tus hijos, puedes hacer viaje con tus hijos, sin tu pareja, puedes hacer viaje sola, creo que todos los prejuicios, en cualquier faceta de la vida, o sea, en viajar, y en cualquier cosa, son como los miedos, al final son cosas que creo que estorban, para hacer lo que realmente queremos hacer, para empoderarnos más, para cumplir sueños, entonces, aquí en The Ciberate Soul, ni miedos, ni prejuicios, exacto, ni etiquetas, o sea, porque es esa, es todas esas etiquetas, justo, quiero decir una anécdota, que, o sea, para que también le tenga, o sea, mi primer viaje, con mis amigas sola, después de haber tenido a Martina, fue a Miami, y justamente nos organizamos, todas acabamos de tener bebé, medio al mismo, tiempo, entonces creo que queríamos, como un viaje ya sin bebé, no sé qué, este, justo todas nos habíamos cortado la leche, o sea, fue así como ya, perfecto, nos podemos ir de viaje, y todas podían, el fin de semana, que era cumpleaños de Andrés, y justo todo el mundo me decía, no, es cumpleaños de Andrés, o sea, de que, ya, ya no fuiste al viaje, ya sabes, y fue también un tema, de hablarlo con Andrés, ya sabes, como, oye, Andrés, o sea, este viaje, es con todas mis amigas, nos vamos a ir todas a Miami, sin bebés, sin esposos, este, y para mí es muy importante tener este viaje, yo entiendo que es tu cumpleaños, y es un momento importante para ti, pero pues lo celebramos otro día, o hacemos otra cosa, pero para mí, ahorita, sí, o sea, esto es muy importante, y lo entendió, o sea, obviamente me hacía mil chistes, de que no estás aquí, no sé qué, la fregada, pero, o sea, realmente también es eso con tu pareja, o sea, claro, a veces las agendas, pues también, caen en festividades, caen, y también, o sea, sí, o sea, el cumpleaños es súper importante, y todo, pero lo puedes celebrar un día antes, un día después, y no le quita esa importancia, claro, a mí como esposa, tú no vas a jara de ser una buena esposa, solo porque un día no estuviste su cumpleaños, ajá, y logré hacer ese viaje, y estuvo increíble, y valió toda la pena, y luego festejé a Andrés, ya sabes, y Andrés también tuvo un cumpleaños con sus amigos, o sea, que también está padre, o sea, ya sabes, como que, es como que nada más cambiarte el chip, 100%, 100%, y ahí volvíamos a lo de los hombres, ¿no? O sea, que también el apoyo de un hombre cuando, cuando está contigo, y cuando, no, no es que te deje, pero te apoya para que tú hagas las cosas que quieres, también se agradece mucho, porque, pues, estos prejuicios también llegan de ese lado, y pues no está padre. Sí, no, no, pero sí. Ay, no me quiero ir. Vamos, vamos a tener otra segunda parte para seguir hablando, porque no son estos cuatro prejuicios, hay como mil, entonces yo creo que vamos a poder repetir en otras temporadas, y como les dije al principio, hay un dato súper interesante de esta década de cómo las mujeres hemos cambiado, nos hemos empoderado más, hemos agarrado como más confianza, creo, y dice la revista Harvard Business Review en 2019, y dice que el número de mujeres viajeras solitarias ha aumentado en más de 230% en la última década, o sea, o sea, me hizo muy feliz este dato, o sea, de saber que realmente en estos 10 años ya las mujeres queremos viajar solas, lo hacemos, lo organizamos, y sí, o sea, yo tengo muchas amigas que me han dicho, ay, yo también quiero hacer un viaje sola, ¿no? Y aquí viene algo más como de Latinoamérica, que es un informe de World Travel Market, que 8 de cada 10 mujeres latinoamericanas están dispuestas a viajar solas en los próximos años, entonces, de verdad, para The Cyber It Soul, estos son datos súper prometedores de que lo que estamos haciendo realmente es algo que la gente quiere, que la gente está buscando, seguimos apoyando a las mujeres que quieran viajar solas, ahorita justo le vamos a organizar un viaje a una chava que hace muchos años no tiene vacaciones porque trabaja muchísimo, y le estamos organizando un viaje a Europa, ella va de chamba, pero se va a quedar después de muchos años de no tener vacaciones, entonces me está emocionando mucho hacerle este viaje y va sola, entonces creo que todo ha quedado padrísimo para este episodio, y Paola, de verdad, no sabes, fue un placer tenerte aquí, a los que nos escuchan, sigan a What A Woman, su podcast, también está buenísimo, yo ya escuché varios episodios, tiene como contenido súper interesante, pero lo hacen muy chistoso, yo me reí mucho en todos, es literal como estar echando un vinito ahí con nosotras, sí, síganos en arroba del mito al hecho, que también tenemos episodios muy padres, sí, síganos también en arroba The Ciberate Soul, contáctenos a través del sitio web, ciberatesoul.com, y todo, todos los, las plataformas de The Ciberate Soul, ahí vamos a estar dando más recomendaciones, más temas, pídanos de qué quieren que hablemos también, y pues gracias por haber estado aquí, en este octavo episodio, gracias Paola. Gracias Gina, estuvo muy muy a gusto. Gracias, cuídense, bye. Una producción de Neuma Comunicación.